hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en un nuevo vídeo para el canal estamos en un clan royal bueno vamos a empezar a abrir este cofre de oro y ya tengo el cofre creo para los rivales ya tengo el cofre del clan para abrir en 7 de 10 vamos a abrirlo al menos una épica 1.008 de oro y ojo que ya me puedo mejorar chispitas ojito que ya me puedo mejorar a chispitas joder bastante bien con 5000 amigos de youtube vamos a mejorarnos nuestra primera legendaria chispitas nos la vamos a mejorar a nivel 2 movimiento chispitas a nivel 2 mi primera carta legendaria mejora tío mi primera carta legendaria eso mejora vale la primera legendaria mejorada la vamos a mejorar por 5000 de oro sería la primera legendaria mejorada y 250 de experiencia la mejoramos a chispitas mi carta mágica mi primera legendaria la mejoramos a nivel 2 madre mía tío madre mía tío que guapo vamos madre mía tío a nivel 2 tío a nivel 2 chispitas joder ha jugado nada contra 2 vale 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 hay la descarga o el zap Como me llamáis Ah, que lástima Madre mía, ya a 400, perfecto 400 ya A 408 Tío, ya empezamos con el fucking whiff Uff, 160 ya 103 Vale, tranquilo Que hay tiempo hasta para ganar Vamos Se puede hasta ganar, vamos Es que se puede hasta ganar Y lo sé Uff, fuerte Bueno Aún Se puede ganar Perfectamente Vamos a poner las chispitas A nivel 2 Uff Que chitada, tío Que chitada Chispitas a nivel 2 Más puntos Más puntos de vida Y más daño Uff Casi, casi llega De ello Juro que casi llega Vamos No, no No, no Cofre Vamos a pedir la revancha Vale Vamos a pedir una revancha Se va del chat Digo del chat Vale Se viene la última partida Cofre de plata Una corona Para el clan Para el cofre corona Tiene el mago eléctrico Qué suerte No, no Dios Vamos Puto Ombra Oh Dios Nuevo eléctrico Qué suerte Nuevo eléctrico No, Dios No, Dios Gracias Espíritu de hielo No Casi, tío Juro Dios Ese barril Ese barril No me gusta Ok miedo Espíritu de hielo Mungkin Dases Espíritu de hielo Mi Espíritu de hielo T непensi K Ingir Caballero Ponemos al caballero La descarga o el zap Descarga No queda ni una vestida Ya está A A 1888 1888 Muy poquísimo Ponemos al caballero Otra flecha Ponga Pues ahí No Venga, eso sí va Vamos, 2-0 No me lo creo, tío O sea, no me lo creo Es el tema En Ibai Vamos, 2-0 Perfecto Perfecto Fecha Y bueno amigos y tú, hasta aquí lo dejamos, un saludo hasta la próxima Chau Chau